Entérate, 60 segundos, con Paulita. La transmisión de los premios Oscars 2020 alcanzó la noche del domingo la peor audiencia de su historia, con sólo 23.6 millones de espectadores en Estados Unidos, una fuerte caída en comparación con el año pasado, que fue de un 29.6 millones de personas. La película Cats y Rambo lideran, junto a otras más, con ocho candidaturas cada una. Las nominaciones de la cuadragésima edición de los premios RACI, conocidos también como los Anti-Oscar, ya que distinguen a las peores actuaciones y películas de cada año. Implantan por primera vez en Colombia un marcapasos a un gato, aunque la configuración del marcapasos es distinta a la realizada para un humano, ya que los felinos tienen pulsaciones diferentes. Todo fue un éxito. Y en fútbol, Brasil obtuvo el segundo cupo de Sudamérica rumbo a Tokio 2020, luego de golear 3 a 0 a la Argentina. Pese a la derrota, la albiceleste se coronó campeona con 6 puntos, seguida de Brasil con 5 y con 4 de Uruguay. 60 segundos. Yo soy Paulita. Hasta la próxima.